Y algo que quiero resaltar antes de empezar a hablar de este tema es que es parte de un proyecto mucho más grande, el proyecto CREA con fondos Blir, y que involucra un componente muy importante que es trabajo de cerca con las comunidades. Y justamente esta es la primera vez que estoy compartiendo aquí como que los resultados finales de esta investigación, pero anteriormente hemos presentado resultados parciales a comunidades. Y eso me hace, recuerdo por ejemplo que la última vez que fui a Santiago de Chiquitos, que queda lejos de estudio que les voy a mostrar a continuación, pues estaba tan emocionada de conocer Santiago de Chiquitos que justamente preparaba el desayuno y sin darme cuenta puse mi mano en la cocina y en ese momento la retiré. Porque me había quemado. Entonces, mientras ya mi emoción no iba un poco, y bueno, ponía un poco de hielo en mi mano también, cuenta de dos cosas muy importantes, que no necesariamente el dolor es negativo, porque qué hubiera pasado si yo de repente hubiera dejado mi mano ahí, hubiera quedado carbonizada. Y eso es muy importante para mí justamente porque tengo la percepción de que siempre que presento datos relacionados con agua y fuego a comunidades, y entonces soy bien como la persona que lleva malas noticias, un poco optimistas y en fin. Pero una segunda reflexión a la cual llegué es lo frágil que es el cuerpo humano, ¿verdad? Porque justamente hace algunos años todos nosotros atravesamos COVID y creo que lo recordamos muy bien. Al inicio realmente no sabíamos absolutamente nada, estábamos muy asustados porque no sabíamos cómo nuestro cuerpo iba a reaccionar al COVID. Pero ya mientras vamos avanzando, pues aprendimos algunas cosas interesantes sobre nosotros. Por ejemplo, que ciertas características nuestras nos hacían como que más frágiles o más vulnerables a tener escenarios muy complicados de infectarnos de COVID. Y si teníamos nosotros algunas de estas características, les muestro algunas, pues nos cuidábamos extra. Lo que hacíamos era básicamente tomar más precios, tratar de trabajar desde casa, etc. Y si en nuestra familia, por ejemplo, teníamos algún miembro que tenía las tres características, dos o tres cualidades, pues lo extra cuidábamos, ¿verdad? Y hacíamos esto porque sabíamos, sabíamos cuáles eran las vulnerabilidades, qué tan vulnerables éramos y qué condiciones eran vinculantes a la vulnerabilidad. Pero bueno, más allá de hablar de la amenaza del COVID, vamos a hablar de otra amenaza que a diferencia de COVID, pues no se va a ningún lado, los incendios forestales. Y son un gran problema, no solamente por el número enorme que muestro ahí, sino que si ponemos un poco de perspectiva, aquí les voy a mostrar algunos datos que probablemente ya conocen, pues Bolivia está en tercer lugar en el ranking donde muestra a los países con mayores pérdidas de cobertura arbórea. Pero no solamente ese tercer año consecutivo que salimos en el tercer lugar. Y si indagamos un poquito más en la causa, nuevamente de acuerdo a la plataforma Global Forest Watch, la causa principal de estos tres países, o comparando entre estos tres países, pues los incendios forestales son los incendios forestales. Que está concentrado mayormente en el departamento de Santa Cruz. Y cómo impacta esto a otras variables que también nos afectan, como por ejemplo el clima o el agua. Otra investigación muy interesante fue publicada como un reporte técnico, seguramente la han visto, de la Fundación Tierra. Y nos ha mostrado algunos resultados de 40 años de estudios de datos climáticos. El primero, básicamente, es que la temperatura ha aumentado los últimos 40 años en el departamento de Santa Cruz. Más del aumento global de la temperatura. Y la siguiente es sobre la lluvia, que ha disminuido 27% en comparación a 40 años atrás. Y todo esto, desde luego, va a tener consecuencias. Y la consecuencia es que hace más calor, llueve menos, vamos a tener de alguna manera temas de agua. Este es nuestro día a día, o nuestro año a año, generalmente en época seca, época de incendios. Tenemos problemas de abastecimiento de agua, especialmente subterránea, en la Chiquitanía. Y empiezo a hablar de agua subterránea porque justamente Santa Cruz, al ser parte de las Tierras Bajas y geológicamente hablando, depende en más del 90% de agua subterránea, no solamente para su consumo, sino para el resto de las actividades que se generan. Pero bueno, ahora les voy a hablar un poquito del agua subterránea antes de mostrarles las tres partes de la investigación y los tres resultados que considero que son los más relevantes. Pues la pregunta es qué es el agua subterránea. Y algo que recuerdo es que cuando empecé a tomar hidrogeología física, mi profesor nos mostró este libro, este libro que es Ground Water, que es el libro más famoso de hidrogeología, al menos hace 10 años, en todo el mundo. Y justamente un dato curioso de este libro es que primero la portada al revés. En realidad debería ser así, porque la portada refleja el corazón del movimiento del agua subterránea. La razón es que el agua entra por el suelo, por cualquier superficie en la cual entra el contacto con lluvia o deshielo, y una vez que penetra, pues se mueve en diferentes niveles. Muy localmente, agua que entra al suelo y que casi inmediatamente sale, y a un nivel más regional, que infiltra, viaja por el medio poroso y viaja a grandes distancias en lugares muy alejados. Ese es el agua subterránea, esa es la recarga del agua, porque la entrada de la fracción de agua de lluvia provoca lo que es la recarga de aguas subterráneas. Y el gran problema de esto es que no lo podemos ver, incluso si lo intentamos. Y esto es súper importante porque tiene tres implicaciones muy fuertes. Técnica, que es más difícil estudiar el agua subterránea y la recarga. Lógicamente, va a ser río, cosas básicas como en qué dirección se mueve el agua o más o menos el caudal, ya puedes inferir. Pero en el agua subterránea estamos a ciegas inicialmente, lo cual conlleva la segunda implicación, económica. Es más caro hacer un estudio hidrogeológico, invertir los recursos para estudiar el agua subterránea con el agua superficial. Y lo cual conecta al tercero, implicaciones políticas. No es muy llamativo en cuestión hacer estudios hidrogeológicos en comparación a hacer estudios hidrológicos. Porque un río que se recupera en un escenario muy, muy positivo, pues llama la atención. Pero remediar un acuífero que nadie sabía que estaba contaminado en primer lugar, es algo que no se ve. Entonces, este es el agua subterránea y esta es la recarga. Y justamente quiero hablarles de las tres partes que voy a mencionar, o que voy a abordar el día de hoy. Que incluyen la investigación de la investigación del fuego y del agua subterránea. La primera es, como ya seguramente intuyen, entender mejor cuál es el link. Cómo se conecta el incendio, que es algo que pasa arriba, con la recarga de aguas subterráneas. Cómo lo entendemos y cómo le ponemos números. Para pasar a una siguiente etapa, que es empezar a usar números y pronosticar qué pasaría si se queman determinadas regiones. Pero antes hago un paréntesis, porque para saber cómo cambia el agua subterránea en una región después del fuego, tengo que saber la situación actual inicialmente, cómo se comporta el agua subterránea en condiciones normales. Y eso proceder a lo que es la simulación, para ver qué tan frágil es la recarga de aguas subterráneas después del incendio. Y justamente ese ha sido el objetivo de esta investigación, que como verán en la primera parte, cuando tratamos de entender cómo conectan estos dos fenómenos, nos dimos cuenta que, por ejemplo, estábamos tratando de unir dos mundos. Por un lado teníamos los expertos en lo que es incendios forestales y demás, con sus herramientas, con su expertiz, que no sabían mucho de aguas subterráneas. Y por otro lado, los expertos en aguas subterráneas, con sus herramientas, con su conocimiento, no sabían mucho de incendios forestales. ¿Cómo juntamos esto? Pues tenemos un principio muy simple, que es el balance de la masa en el suelo, que se deriva de la conservación de la masa. Y esto nos dice algo bien elemental, que si yo tengo una hectárea de bosque, y llueve un litro, un agua de lluvia, un litro de agua de lluvia en una hectárea, el mismo litro tiene que salir de alguna manera. Y lo hace con algunos procesos, por ejemplo, escorrentía, una parte del agua de lluvia, una fracción, escurre por los ríos. La segunda sería la transpiración y la evaporación, la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas, lógicamente. Y finalmente lo que sobra, ese saldo, esa fracción de la lluvia, que penetra el suelo y alimenta nuestros puestos de agua, nuestros manantiales y nuestras vertientes, es lo que conocemos como recarga hídrica. Entonces, basado en esto, empezamos a tratar de conectar estos procesos. Y rápidamente les voy a mostrar, con un ejemplo, por ejemplo, que ustedes ya conocen, lo que pasa con la vegetación después de un incendio. Todos vemos, incluso en las noticias, que después de un incendio, el bosque queda carbonizado generalmente, cambia de color, las hojas de los árboles se pierden y eso genera que haya menos intercepción de lluvia, es decir, las gotas de lluvia cuando llueve caen directamente al suelo. Y eso lo compacta un poquito, disminuye la permeabilidad. Pero eso no es todo. Por el otro lado, la producción de ceniza, que también la podemos ver, es muy visible, se incrusta en los poros y disminuye otro poco la permeabilidad. Entonces, tenemos una permeabilidad disminuida que ha sido muy bien documentada en cierta literatura, que incluyen algunos valores que podemos tantear y poner en moda. Pero por otro lado, tenemos que esto genera, algo evidente que genera que un suelo es menos permeable, es que va a haber más escorrentía, va a haber un flujo de agua por la superficie y va a haber más erosión. Algo similar pasa con los efectos que se desencadenan después. Por ejemplo, si hay menos agua en el poro, pues tenemos menor humedad, menor transpiración y así. Varios procesos que, revisando la literatura, nos dicen que no se sabe si la pérdida de agua por transpiración y evapotranspiración, que es el proceso combinado, el aumento disminuye después de un incendio. Pero sí afirma que es muy dependiente de la vegetación y que es muy cambiante, porque después del incendio pasan cambios y esos cambios generan también cambios en estos procesos distribuidores de agua. Y el último, que es básicamente relacionado con algo más complejo, cómo hace que un incendio cambie el microclima. Y la literatura coincide en que hay un gran vacío de conocimiento en esta parte, que no se han puesto muchos números que puedan permitirnos simular cómo le afecta el incendio directamente a la lluvia. Ni siquiera, por ejemplo, en el caso de la lluvia tenemos métricas para incluirlas en torno a un escenario postincendio. Pero algo también muy importante y muy peligroso que nos muestra es que generalmente todo este ciclo que pierde agua, pues genera combustible y esta generación de combustible hace que sea más propenso otro incendio. Entonces, lo que pasa es que la sequía da lugar a más incendios, más frecuentes, y los incendios más frecuentes dan lugar a más sequía. Por eso estos eventos son tan conectados. La segunda parte, entender cómo funciona el agua subterránea en una zona de la chiquitanía. Nuestro sitio de estudio fue la vertiente del Suto, en San José de Chiquitos. Para los que no saben, San José de Chiquitos queda en la chiquitanía y justamente se abastece, al menos la ciudad principal y las comunidades alrededor, 100% de agua subterránea, pozos o de vertientes y manantiales. Y justamente, esta es nuestra zona de estudio, el Suto, y les voy a dar algunas características que son muy importantes para entender lo que viene después. El Suto queda en una zona de la Cera que es muy atractiva para geólogos, por ejemplo, porque tiene una gran diversidad de rocas. Pero no solamente eso, tiene una diversidad muy interesante, una diversidad ecológica, porque ahí está el bosque seco chiquitano. Bueno, como nos hemos dado cuenta aquí, pues llueve bastante, la lluvia medio es más o menos mil milímetros por año, pero como las temperaturas son más altas, el proceso de evapotranspiración es muy fuerte, incluso en invierno, lo cual hace que haya escasez de agua. Y como les decía anteriormente, el suministro es 100% de agua subterránea. Entonces, lo que hicimos para tratar de entender mejor un lugar que además no tiene muchos hidrogeológicos, y tampoco muchos datos hidrológicos en general, usamos una metodología de tres pasos. El primero fue, básicamente, tratar de usar diferentes herramientas, diferentes disciplinas, para construir un rompecabezas y entender cómo se mueve el agua en la vertiente del suto, donde entra, donde sale, velocidades, direcciones. La segunda estuvo más relacionada con la teoría de los modelos rivales. Visualiza lo que es enfocarnos en las diferencias, diferencias y en función de eso, aprender a base de modelación numérica algunas conclusiones, algunas certezas, también algunas nuevas preguntas. Y, finalmente, ¿cómo validamos eso? Un lugar que tiene poca información hidrogeológica, es difícil, es difícil ser usado para generar y es difícil para validarlo. Pero aquí utilizamos algunas técnicas que les voy a mostrar a continuación. Primero, el modelo conceptual, utilizamos herramientas, por ejemplo, herramientas geológicas, el agua a través de… Aquí tenemos una arenisca, por ejemplo, fracturada, con distintas permeabilidades y fíjense, en la parte de abajo de la vertiente del suto tenemos una dolomita, que justamente está actuando como barrera y previene que el agua infiltra hacia abajo, lo que ocasiona que salga por los ojos de agua y sea captada con galerías filtrantes y obras de toma. Pero no nos quedamos ahí. También utilizamos información secundaria sobre lo que es mapeo género, y construyendo con el muestreo de campo generamos un mapa geológico más detallado. Más allá de eso, utilizamos herramientas hidrogeoquímicas. Cómo la química nos ayuda en tener no la calidad del agua se mueve en la terraria, de una forma muy intuitiva, porque mientras más tiempo pase el agua de lluvia viajando por la roca, más salina se va a volver. Entonces, tanto el tipo de agua, la cantidad de sales que tengas en las muestras de agua, en la vertiente y en los pozos que quedan alrededor, te dan indicios de por dónde ha pasado el agua. Y eso solo son dos ejemplos. Utilizamos varias técnicas de diferentes disciplinas para armar un ropa en cabezas y tener lo que es el SUTO. Y ahora los modelos rivales. Ya para una vez que teníamos el entendimiento, el esquema, cómo hacemos números para cuantificar cómo impactaría un incendio en la recarga o cuál es la recarga numéricamente en el SUTO. Entonces, algo más importante que les comentaba es que trabajábamos mucho con comunidades. Al menos tratábamos de siempre estar en contacto, en reuniones y en talleres. Y la teoría de modelos rivales se parece a esto, porque cuando estábamos en reuniones, resulta que diferentes grupos, diferentes actores, tenían diferentes culpables o diferentes razones a las cuales atribuían lo que es la pérdida de agua o la escasa de agua. Y por ejemplo, algunos le culpaban desde luego al agronegocio, a los empresarios y demás. Otros, justamente a agricultores que tenían más capacidad de comprar maquinaria, como las comunitas. Y también estaban los interculturales que según decían no manejan muy bien el fuego muchas veces y esto se hace. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes razones y es muy importante escucharlos, porque son de realidad y son válidas para ellos. pero a pesar de todas estas diferencias, ¿qué similitud podemos encontrar? Que, bueno, el acuerdo sería de que la deforestación en masa pues está afectando lo que es la recarga. Los incendios, ya sean por chaqueos o demás, están afectando lo que es la recarga. Era esa como que el punto de encuentro de las discusiones. Y menciono esto porque eso es lo que hacen los modelos rivales. Utilizamos tres modelos numéricos, pero utilizamos además diferentes componentes, diferentes bases de datos, satelitales hasta medidas en tierra. Utilizamos diferentes resoluciones, diferentes intervalos de tiempo y lo más importante, diferentes zonas que tomaban las decisiones para parametrizar los modelos. ¿Y qué obtuvimos? Pues, de repente encontramos estos tres resultados. estos tres mapas son la recarga en milímetros anual en la vertiente del Sutó. Y como ven, las partes más oscuras tienen mayores valores de recarga, como 160. Pero tenemos partes más bajas, hasta cero recarga. Tres modelos que anualmente reproducen escenarios muy diferentes. Pero, ¿qué pasa si los desdoblamos un poco en época seca de lluvia? En época de lluvia. Resulta que los tres modelos nos reproducen que hay una fuerte estacionalidad en torno a la recarga. Solo entra recarga prácticamente en época de lluvia, muy cercana a la lluvia. Entonces, eso es solo un ejemplo para mostrar más o menos cómo íbamos utilizando las similitudes y diferencias en los modelos rivales. Y finalmente, la validación, que fue realmente algo muy, muy complicado por el tema de la escasez de datos, pues lo que usamos básicamente fue la instalación de piezómetros. Si el mapa nos dice que en esta zona han entrado 60 milímetros de agua, pues tiene que haber más o menos esa cantidad utilizando el método de fluctuación de niveles en torno a datos reales medidos en tierra. Y esto también nos parece muy revelador porque como ven aquí, las barras son cantidades de lluvia y los puntos son cómo se mueve la napa en la parte de abajo. Y nos dice que cuando llueve ingresa recarga, pero toda la masa de recarga anual penetra a lo que es el ojo de agua más o menos dos meses o tres meses después de que han parado las lluvias, por ejemplo. Entonces, nos da que hay una reacción no tan rápida del flujo que resultó los ojos de agua y de la lluvia. Luego, otra técnica de… Bueno, después de esto pues nos tocó la parte final. Tenemos ya el modelo numérico de cómo funciona este acuífero, lo más cercano a la realidad posible, cómo simulamos un incendio ficticio y vemos qué tan frágil es la recarga después de un incendio. Y lo que hicimos prácticamente es utilizar, aquí les voy a hablar un poquito del modelo elegido porque usamos tres, pero en realidad teníamos que escoger uno y el que más se acercaba a la realidad, el que pudimos validar fue el Soil Water Balance y menciono esto porque es un modelo de balance hídrico que está como que agrupando dos poderosas herramientas de disciplinas cercanas a la hidrogeología. La primera disciplina es lo que es los coeficientes de cultivo, es una que utilizan a los ingenieros generalmente para ver las necesidades de agua de los cultivos, donde hay una información sobre cómo reacciona los coeficientes de cultivo incluso después de un incendio, pero otra disciplina muy interesante es de los hidrólogos de inocuciones o de eventos extremos, el famoso número de curva o método de número de curva de SN, que también tiene datos publicados de cómo cambia el número después de un incendio. Y bueno, en función a eso, pues lo que hicimos fue hacer un incendio ficticio, quemamos el modelo y lo que ven a continuación son mapas de recarga, de disminución de recarga en que toda el área del SUTÓ se queme. y vemos que inmediatamente al año siguiente habría como menos 25 milímetros de recarga. Entonces, si hablamos de una curva promedio que es más o menos 170 milímetros, que es muy poquito, 170 milímetros anuales de mil milímetros anuales es bastante poco. Y si no hay esa cantidad, el año después del incendio, pues sería muy crítico. Pero no solo eso, algo que también vimos es que la recarga se recupera y que después del año 2 en adelante va a haber una recarga disminuida más o menos del 10 milímetros. Y eso es muy importante porque igual pudimos espacialmente ver qué zonas serían las más afectadas en caso de haber un incendio. Ahora, esto pues tratamos de ver la pintura grande. Si esta zona no se había quemado recientemente el SUTOP, pero sabemos que en San José de Chiquitos hay bastantes incendios. Entonces, utilizando otra herramienta muy basada en la teledetección, pues lo que hicimos fue simular los últimos 20 años que habría pasado con la recarga en esta zona más grande que es una zona que sí ha sufrido incendios. Y también utilizamos otros sitios de estudio para comparar lo que pasaba. Y fíjense lo interesante de esta comparación. Lo primero es que tuvimos como un ranking de qué municipios serían los más afectados o están siendo más afectados por los incendios. Empezando por Roboré y siguiendo San José de Chiquitos que era nuestra zona principal de estudio. Pero algo más interesante que todavía, todavía más interesante fue que este estudio, a pesar de que aquí utilizamos uno de los modelos más simples de recarga, pues nos mostró que incluso si utilizamos dos bases de datos que muchas veces divergen de dato en dato en términos de recarga, las tendencias suelen ser paralelas. Entonces, la disminución de recarga anual se mantiene, lo cual nos muestra que o nos permitió que podamos categorizar la recarga dependiendo del municipio en alta, media o baja. Perdón, clasificar lo que llamamos riesgo después del incendio. Y eso lo aplicamos justamente hace un año, usamos este modelo, los sitios de estudio y lo aplicamos en todo Bolivia, donde ahí encontramos los municipios que en los últimos 20 años han perdido más infiltración o recarga de Santa Cruz. En Santa Cruz son siete y podemos contar muchos más en Bolivia. Y bueno, más allá de algunos aprendizajes interesantes, por ejemplo, cómo reacciona el sur ante una lluvia particular, como vemos aquí, como ustedes notan, lluvias pequeñas hasta 30 milímetros no suelen generar mucha recarga diaria, pero cuando tenemos lluvias de 20 hasta más o menos 70 milímetros, la recarga es directamente a la lluvia, tiene una relación, porque las primeras lluvias ocasionan que el suelo se humedezca, pero ya a partir de cierta magnitud de lluvia, lluvias un poco más intensas, ya empieza a generarse infiltración, pero eso no ocurre para siempre porque como ven acá tenemos un límite, entonces lluvias mayores, por ejemplo, a 60 milímetros, perdón, a 70 milímetros van a generar la misma recarga, no importa si cae en un día 200 milímetros de lluvia en San José, lo que va a pasar es que la recarga va a ser la misma diaria, pero va a ocurrir inundaciones y seguramente erosión del suelo. Y bueno, aquí rápidamente les muestro el modelo después del incendio y después de dos años después del incendio, como verán el rojo más oscuro es lo que pasaría, cómo se comportaría cada evento de recarga en función a la lluvia después de un incendio y el naranja cómo se va recuperando la recarga, se recupera al final esta proporcionalidad, pero el límite superior jamás se va a recuperar porque han habido cambios estructurales en el medio poroso. Y bueno, en base a esto y en base a cómo se comportaban estos números dentro del modelo, lo que se nos ocurrió hacer es generar una herramienta que nos lleve a tratar de generar un modelo de este tipo de estudios en toda la chiquitanía, algo práctico en función a lo que hemos aprendido de esta zona para en base a algunos datos poder qué tan probable es una zona en particular. y justamente en este caso por ejemplo prestando bastante atención a los parámetros relacionados con el suelo, nos dimos cuenta que habían ciertos rangos que nos llevaban justamente a ciertos tipos de suelos súper frágiles después de un incendio forestal, eran muy susceptibles al cambio y por ende podían cambiar después de un incendio forestal. Esto nos llevó a proponer una primera herramienta basada en el método GOT para protección de acuíferos ante la contaminación pero esta es para protección de zonas de recarga post fuego. Con esta herramienta lo que podemos hacer es en función a tres características la textura del suelo la capacidad de drenaje y también la profundidad de las raíces podemos entrar a esta tabla y encontrar qué zonas son más vulnerables después del fuego para cuidarlas de una forma mucho más estricta. Y bueno, como conclusión, creo que hemos, de aquí les puedo sintetizar tres grandes aprendizajes. El primero es que ahora ya entendemos mejor cómo se relacionan los incendios con algo que no se ve que es el agua subterránea y esto permite justamente ayudar a los modeladores numéricos en hidrogeología a más rápidamente generar escenarios post-incendio. Pero específicamente en el en San José de Chiquitos hemos identificado cosas que se deben hacer y cosas que no se debieran hacer. Entre las que no se debieran hacer, por ejemplo, perforar pozos muy cerca a la formación de arenisca fracturada cerca del ojo de agua del suto porque eso baja la napa freática y se secarían los ojos de agua. Entre las cosas que sí se deben hacer o potencializar sí se podrían hacer. Hemos identificado zonas altamente fracturadas y dada la estacionalidad que tenemos tanta lluvia en época de lluvia y poca en época de estiaje, en base a esto ya se podría proponer lo que es un rico de agua que es una parte de lo que es recarga artificial para tratar de recuperar el caudal en el suto. Ya tenemos un modelo podemos usarlo y podemos usarlo en pro del bienestar hídrico de la zona. Y finalmente pues creo que le estamos dando poco a poco herramientas muy poderosas o muy prácticas a personas muy poderosas, a tomadores de decisión que tienen impacto en cómo se maneja la tierra en Santa Cruz y en Bolivia. Herramientas como el indicador que les mostré que aplicamos en toda Bolivia o como esta última tabla que es el indicador FRIZ, pues nos ayudan a poner la variable sobre la mesa y empezar a discutir. Porque cuando generalmente se toman decisiones sobre el uso de suelo se toman en cuenta la aptitud de los casos la biodiversidad que está perfecto pero hay zonas que tal vez no tengan biodiversidad pero sean muy críticas en términos de carga. Entonces estamos tratando de iniciar esta discusión y ojalá esto se prolongue sobre cómo hacemos visible el agua subterránea en las decisiones que se están tomando y que no se están afectando tanto. Y bueno finalmente como les decía al principio de la presentación siempre tengo la percepción de que doy datos como que pesimistas así que quería terminar esta presentación con algo algo muy hermoso creo que todavía queda mucho por proteger. Es una foto de Santiago de chiquitos lo que llaman la antesala del suelo y bueno les dejo mi correo para cualquier consulta y cualquier pregunta igual pueden hacerla. Muchas gracias. Si alguien tuviera una pregunta adelante. Bueno, he llegado tarde no he escuchado toda su conferencia pero si pudiera ayudarme con esta cuestión de los incendios forestales he hecho uso del satélite del IRS pero tengo conflictos en relación hasta qué punto esos satélites pueden porque creo que porque creo que o algo así no se detecta entonces necesidad de eso que yo veo en la NASA en lo que reporta a través de eso son confiables para poder proyectar muchas gracias muchas gracias por su pregunta tan interesante creo que lo primero lo primero que puedo decirle es que este estudio tiene el foco de estudiar la vulnerabilidad de la recarga no tanto el impacto del incendio o el riesgo de que en una zona hayan incendios o cuántos incendios han habido entonces lo que sí hemos hecho es básicamente ver por ejemplo qué variables relacionadas con la recarga cambian después del incendio y cómo se vincula el tipo de incendio y le doy un ejemplo por ejemplo en modelación utilizamos la conductividad hidráulica saturada que es la permeabilidad del suelo y resulta que en función a la severidad de incendios esa conductividad hidráulica cambia exponencialmente y eso ya se tiene documentado entonces lo que hemos hecho es agarrar esa relación y en función a testear diferentes severidades de incendio hipotéticas baja media alta simular qué pasaría con la recarga entonces en términos prácticos para utilizar estos modelos y para tener tal vez escenarios cada vez más finos de recarga post incendio lo que necesitaríamos sería un mapa de severidad del incendio o los datos de severidad del incendio los más críticos no necesariamente el detalle y en función a esa severidad de incendio ir modificando parámetros relacionados con el agua para ver qué es lo que pasaría entonces más allá de manejar imágenes de incendios o de como usted dijo modis o otras bases de datos lo que hemos hecho es manejar bases de datos entre otras herramientas relacionadas con la distribución de agua como por ejemplo la base FLDAS el Terra Climate para ver cómo varía la distribución de agua a lo largo del tiempo pero sí le puedo decir que por ejemplo como este trabajo ha conectado muchas investigaciones un estudiante justamente vinculada estudiante de maestría que supervisé y que justamente ganó un premio utilizó modis fue muy bien porque incluso llegó a la conclusión de qué tan numéricamente a qué se debía la disminución de recarga en la zona central de San José de Chiquitos y la primera como que el top de las razones era la disminución de la precipitación y la segunda razón era justamente los incendios forestales y la pérdida de bosque y yo sé que ella utilizó modis por ejemplo entonces espero haber respondido su pregunta buenos días en la presentación vimos que también había un factor importante que era la vinculación con tomadores de decisión decía este estudio esta investigación fue con con qué instituciones y cómo las recibieron o si han tomado alguna decisión o qué han tenido sobre todo la reacción igual es una una muy interesante pregunta el plan original de la investigación la terminamos el año pasado producto de seis años de trabajo y generar una memoria ejecutiva con los hallazgos más importantes y empezar a difundir a actores desde municipales departamentales en nuestro radar y es algo que tenemos todo el tiempo de hacer pero sin embargo a medida de que ha pasado la investigación pues esto ha generado cierta cierto interés esta información ha ido permeando a diferentes por ejemplo en el caso de la dirección de recursos naturales de la gobernación les ha parecido muy interesante el hecho de vincular la recarga o el agua con el fuego porque ellos hacen quemas preventivas y por otro lado tienen proyectos de restauración que nos hemos vinculado y a ellos generalmente lo que les interesaba era el metadato tener el mapa entonces este mapa por ejemplo uno de los mapas que les he mostrado a gran escala en San José ya está en la plataforma que tienen ellos que ha desarrollado paisajes resilientes de la GIZ y lo puede descargar en formato raster y todas las referencias y por otro lado también por ejemplo el programa de cambio climático le ha parecido muy interesante el efecto a gran escala en Bolivia entonces también dentro del módulo que ellos tienen de cambio climático están explícitamente con números y nombres los siete municipios más críticos en torno de recarga en Santa Cruz en el departamento de Santa Cruz justamente para priorizar el tema de por ejemplo elaborar si no me equivoco planes para abordar el cambio climático y otro interesado por ejemplo ha sido SDSN Bolivia justamente ellos nos dieron el fondo para aplicar uno de nuestros modelos a toda Bolivia el más simple porque ya lo estábamos validando y para saber qué tan crítica es la recarga por municipio por TCOs y por TIOX y eso igual lo presentamos y eso lo pueden ver en los blogs del SDSN Bolivia todos los datos y estamos a punto de publicar en el Atlas de Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2025 entonces ya está permeando porque justamente los actores tienen cierto según sus competencias y van adquiriendo ciertas herramientas y nosotros las vamos proporcionando pero creo que la más importante la estamos elaborando con muchas expectativas de continuar con la producción del agua subterránea en torno al fuego no sé si hay alguna pregunta más atrás buenas tardes nuevamente felicitarte Mónica un excelente trabajo y bastante desafiante en ese sentido creo que tiene los principales elementos que hacen resaltar al CREA y en particular al SIDOR también como equipo creo que la relación que encuentras entre el uso y manejo de fuego porque al final el tema de incendios está relacionado con cómo manejamos el fuego sabemos por lo menos los que trabajamos con comunidades y con todas y nos vinculamos a las instituciones de desarrollo que están digamos metidas a fondo en el tema de fuego nos dicen que el principal dilema no es luchar contra el fuego sino saber cómo manejarlo en ese sentido y me parece súper interesante porque a veces nos enfocamos en un solo tema cuando al final el territorio debería ser visto desde un enfoque integral y justamente es lo que siempre hablamos desde el CREA del tema de la transdisciplinariedad que realmente es un reto encontrar ese cruce de variables y enfoques entre diferentes disciplinas pero me parece interesante en el sentido de que bueno por lo menos con los guardaparques y expertos en fuegos que yo he conversado me dicen el fuego es cíclico entonces lo más probable o lo que se estima a nivel científico es que los desastres más grandes de incendios son cada siete años entonces el último que tuvimos así grande fue el del 2019 entonces siete años del 2019 para adelante estamos a dos tres años de probablemente muy probablemente otro gran desastre sin embargo yo siempre consulto ahí cómo ha cambiado ese panorama y los expertos a mí me dicen bueno el tema es que ahora se ha fortalecido un poco más la resiliencia local o sea las capacidades comunales antes el comunario se quedaba ahí parado esperando que ayude el bombero voluntario ahora el comunario en muchos casos ya sabe qué hacer cuál es el procedimiento por ejemplo en el tema de fuegos me dicen lo más complicado a veces no es apagarlo sino que se reactiva entonces lo difícil y tedioso es buscar tronco por tronco para enterrarlo digamos y en ese sentido igual creo que tiene mucho que ver el manejo de recursos hídricos a nivel de los locales porque si bien estas zonas chiquitanas se han mantenido ancestralmente gracias a prácticas locales no podemos también romantizar esto y al final han cambiado las comunidades en muchos casos han perdido memoria histórica los patrones de consumo igual han cambiado ahora se consume por ejemplo más plástico sodas galletas y eso repercute sobre el manejo de residuos tanto sólidos como líquidos y eso al final afecta los recursos hídricos y a la biodiversidad en general entonces me parece súper estructurada y compleja la investigación pero en ese sentido yo te consulto esto se podría operativizar a nivel de capacitaciones para el fortalecimiento local o sea que los comunarios sepan a profundo cómo cuidar sus recursos hídricos tanto en manejo de biodiversidad como a nivel de manejo de gestión territorial eso sería más que toda mi pregunta después Huáscar tiene la última pregunta muchas gracias por tu pregunta y tus comentarios y de hecho sí creo que es extremadamente importante lo que has mencionado el tema de la transdisciplina porque si solamente en la parte técnica hemos empezado a aprender cosas de fuego de incendios severidades y demás que no dominábamos y de hecho no entendíamos por completo pues el hecho de tener estas conexiones con personas que tengan las competencias por ejemplo en términos legales en términos de desarrollo comunitario en términos de políticas públicas creo que eso puede causar una gran sinergia y justamente en el tema de comunidades creo que cuando hemos ido trabajando y presentando los datos han surgido algunas cosas que creo que han sido útiles para ellos y creo que una de ellas por ejemplo es en San José para los que conocen el tema de la comunidad de Pororó donde está la fuente más grande de recarga en la zona central y justamente cuando discutíamos esto en la comunidad salió la pregunta o en la central Turbó salió la pregunta de entonces iremos a perforar pozos a la central perdón a Pororó y no necesariamente es eso siempre hay que entrar en el diálogo porque de hecho Pororó no solamente está produciendo agua para Pororó sino que de Pororó incluso se está yendo el agua hacia la zona oeste y está alimentando otros pozos y eso lo sabemos gracias a la hidrogeología a los gradientes y ahora justamente igual estamos creo que pensando cada vez más en tema de desarrollo comunitario que estamos incurriendo en lo que es la ganadería regenerativa y prácticas sostenibles y cómo eso se vincula con el agua subterránea que es algo que justamente vamos a trabajar pronto entonces si eso responde a tu pregunta te paso la pregunta la última Gracias Mónica mira va por más o menos lo último que decías ¿qué potencial le ves a tu estudio que no solo es interesante sino muy útil en el ámbito por un lado de política pública ¿no? ¿cómo se podría dar un paso más en ese ámbito y por otro en el ámbito de la comunicación y divulgación para la gente y pensando por ejemplo en San José Igual muchas gracias por tu pregunta me voy a bajar en el caso de políticas públicas como que eso era lo que pensábamos que íbamos a abordar al final de la investigación algunas ideas pensando en voz alta era que justamente se visibilice el agua subterránea dentro de todas las variables tanto sociales como económicas que son consideradas cuando se cambia el uso de suelo por ejemplo o cuando se toman decisiones sobre el suelo no hablamos de agua tenemos la premisa de que el agua es importante igual de importante en toda la región de hecho la es pero hay zonas muy pequeñas donde es inclusive más importante y hacer visible estas zonas pequeñas pues puede ayudar a la seguridad hídrica de comunidades y pensando en lo que es el SUTO igual para dar un ejemplo de lo que acabo de decir pues antes por ejemplo en San José de Chiquitos ven noticias de San José de Chiquitos seguramente veían que San José depende creo que 70% de pozos y 30% de aguas superficiales en realidad es 100% de aguas superficiales porque lo que ellos ven como agua superficial y se ve como agua superficial son los ojos de agua las nacientes que son agua subterránea que entra en época de lluvia y sale lentamente y abastece ahora no tanto en el caso pero solía abastecer en época en época seca y este principio es fundamental porque los acuíferos son un amortiguador excelente del cambio climático mientras llueve el río se lleve el agua el acuífero no la transmite lentamente y eso hace que salga en el caso de la serranía de San José por los ojos de agua y eso es una gran ventaja porque comunidades que no tienen recursos ya pueden acceder al agua sin tener que esperar a que se los perforen un pozo es vital el tema de vertientes y creo que uno de los mayores mensajes comunicacional que hemos tratado de enviar es lo valiosas que son las vertientes y los manajeros que brotan sobre la serranía porque no estamos ahorrando dinero nos estamos agua filtrada agua muy con características muy cercanas al agua de lluvia y básicamente gratis y no podemos perderlas ya estamos ya hemos perdido en San José se perdieron unos ojos de agua en la parte más alta de Santa Cruz la Vieja y los que viven en la zona son justamente los que nos comentaron eso y se están perdiendo chorros creo que hay muchas noticias que dicen este chorro de San Luis si no me equivoco vertientes que ya no generan agua entonces ¿qué está pasando? justamente está descendiendo la napa freática y estamos perdiendo esta fuente valiosa de agua especialmente para las comunidades eso sería y con eso termino muchísimas gracias ahora vamos a pasar unos 10 minutitos de break por favor y continuamos con la siguiente presentación de la tarde perdón a las 2 empieza la presentación nos vemos a las 2 de la tarde de la tarde